Hoy me toca definir Lo que tú hiciste al cambiar mi corazón Tú usaste algo en mí Que es muy distinto a lo que el mundo llama amor Es más extenso, más profundo, más eterno Es más sencillo, más tranquilo, más completo Todo lo abarica, todo comprende Nunca se apaga y nunca muere Supremo amor que me alcanza y me sostiene Supremo amor que me arrastra, que me mueve Supremo amor que me sana y fortalece Supremo amor el de hoy, mañana y siempre Supremo amor que me perdona y que olvida Supremo amor el que cura mis heridas Supremo amor que me apoye en mis caídas Supremo amor que comienza y no termina Y hoy sí nos ponemos en disposición de oración Para que se Para ponerle todas nuestras peticiones A nuestro Señor Jesús Nuestras alegrías Nuestras tristezas Y para que no cambie también cada uno de nuestros corazones Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Dígaselo al Señor Limpio como el cristal Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea Limpio como el cristal Limpio como el cristal Un corazón que sea Un corazón que sea Como el tuyo Señor 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 Yo creo en las promesas de Dios 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 Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en las promesas de Dios Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Yo creo en las promesas de Dios 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 con mis pasos guiará. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más, si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más, si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Señor hazme un radical, come el águila a volar, no quiero revolotear. Señor hazme un radical. Señor hazme un radical, come el águila a volar, no quiero revolotear. Señor hazme un radical. Dame la caña de pescar, quítame los ojos del pecar, llena mi vida de pasión, dame la entrega y visión. Señor hazme un radical. Señor hazme un radical, come el águila a volar, no quiero revolotear. Señor hazme un radical. Señor hazme un radical. Señor hazme un radical, come el águila a volar, no quiero revolotear. Señor hazme un radical. Señor hazme un radical. Señor hazme un radical, come el águila a volar, no quiero revolotear. Señor hazme un radical, come el águila a volar, no quiero revolotear. Y hoy que ya vamos agarrando energía, nosotros seguimos así. El de abajo está enojado, hay una razón, Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. El de abajo está enojado, hay una razón, Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, va bailando y se va ardiendo, es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, va bailando y se va ardiendo, es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Yo amo a María, hay una razón, Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Yo amo a María, hay una razón, Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Y nos estamos gozando. Y esto dice Proclama mi alma La grandeza de Dios Se alegra mi espíritu En Dios mi salvador Porque ha mirado La unidad de su sierva Desde ahora me felicitará En todas las generaciones Porque el poderoso ha obrado Y hace maravillas en nosotros Grande es su amor Para todos grande es su amor Y por siempre grande es su amor Hace proezas con su brazo Dispensa a los soberbios Y con todo el corazón Ensalza a los humildes Llena de bienes a los pobres Su promesa por siempre durará Como dijo a nuestros padres Porque el poderoso ha obrado Que hace maravillas en nosotros Grande es su amor Para todos Grande es su amor Y por siempre cante su amor No solo Subeis en nosotros Y por siempre cante su amor Porque el poderoso ha obrado No solo Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene envidia El amor no busca el mal Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor nunca se irrita El amor no es descortés El amor no es egoísta El amor nunca es doblez Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor disculpa todo El amor es caridad No se alegra de lo injusto Solo goza en la verdad Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor no es amor El amor no es amor El amor no es amor el amor es siempre fiel, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor, nuestra fe, nuestra esperanza, junto a Dios terminarán, el amor es algo eterno, nunca, nunca pasará, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Música 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 No hay amor, porque tan solo amor sé recibir, mirar, pasar a los ancianos y acariciar sus canas, eso es amor. Jugar con niños más pequeños y realizar sus sueños, eso es amor. Y tú, que no sabes amar, pretendes encontrar maldad en mí. En mí, que solo hay amor, porque tan solo amor sé recibir. Rezar por todos los pecados que no están perdonados, eso es amor. Cargar la cruz de los humanos, que son nuestros hermanos, eso es amor. Y tú, que no sabes amar, pretendes encontrar maldad en mí. En mí, que solo hay amor, porque tan solo amor sé recibir. Si yo espero, si yo espero en Jesús. Si yo espero, si yo espero en Jesús. Como las águilas, como las águilas, mis alas levantaré. Caminaré y no me cansaré, y correré, no me fatigaré. Nueva vida tendré, nueva vida tendré, nueva vida tendré. Si yo espero, si yo espero en Jesús. Nueva vida tendré, nueva vida tendré. Si yo espero, si yo espero en Jesús. Madrecita Madre, óyeme Mi plegaria es un grito en la noche Madre, guía de En la noche de mi juventud Madre, sálvame Mis peligrosas echan mi vida Madre, lléname De esperanza, de amor y de fe Madre, guíame En la sombra no encuentro el camino Madre, llévame Que a tu lado feliz cantaré La, 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 la Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo, Dios del Universo Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo, Dios del Universo Llenos están en el cielo y la tierra de su gloria Posan en el cielo, posan en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Posan en el cielo, posan en el cielo Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo, Dios del Universo Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, 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 Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Niñito Jesús, vengan los corazones En esta Navidad, te esperamos con mucho amor Niño Dios, que naciste en Belén Hoy te quiero ofrecer mi corazón Niño Dios, tu pesebre quiero ser Y aunque digno yo no soy, te quiero recibir Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer Te quiero adorar Ven a nacer en mi Jesús Como aquella noche en que el cielo se abrió Ven a nacer en mi Jesús Como aquella noche en que todo cambió Niño Dios, hoy te quiero agradecer Por traer tu salvación a este pecador Niño Dios, tan humilde y eres Rey Tan pequeño y eres Dios Te quiero recibir Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer Te quiero adorar Ven a nacer en mi Jesús Como aquella noche en que el cielo se abrió Ven a nacer en mi Jesús Como aquella noche en que todo cambió Niño Dios, tu ministerio San José Te canta con amor Ven niño Dios, ven Salvador Con tu Padre Salvador Con tu alegría, tu paz y tu luz Ven niño Dios, ven salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor Ven niño Dios, ven salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz Ven niño Dios, ven salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor Ven a nacer en mí Jesús, como aquella noche Venita noche, la que llegaste a mi Señor Ven a nacer en mí Jesús, como aquella noche Llegaste con tu amor a dar luz a mi vida, con tu amor niño Dios ¡San José! Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya Si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más Si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano, no cuentas conmigo Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda Cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea Ya parece ser, te da la impresión que vas a encontrar el mundo Todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos Hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven y oremos juntos Cuando tú piensas que todo va mal y que ya no puedes El Señor siempre está dispuesto, esperando que tú le ames Así que no pierdas la fe Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya Si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más Si estás perdiendo la fe del Señor y ya no hay tiempo para Él Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer Ven, dame un abrazo, ven y ahora conmigo Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo, ven y ahora conmigo Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda Cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea Te parece ser, te da la impresión que vas a encontrar el mundo Todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla El Señor te llama, no te desanigues, caminemos juntos Hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven y oriemos juntos Tu ministerio, San José Buenas noches hermanos, bienvenidos a su asamblea virtual Somos el ministerio San José Y nos sentimos gozosos y listos para poder alabar al Señor Jesús Y esto dice, así Con la sombra de perro se sanaban los enfermos Con la sombra de perro se sanaban los enfermos No era la sombra, dicho como Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la senga, no gouge No era la sombra, ni tampoco Pedro Yo tenía el espíritu del lazareno Lazareno, Jazareno Él, espíritu del lazareno Lazareno, Lazareno El espíritu es lazareno y que tú lo tienes, yo lo tengo, que tú lo tienes, yo lo tengo. Con la sombra de Pedro se sanaban los empermos, no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de lazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de lazareno, 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 el espíritu de lazareno, lazareno, el espíritu de lazareno. Que tú lo tienes, yo lo tengo, que tú lo tienes, yo lo tengo. Y con aceite y mi lámpara, Señor. Pon aceite y mi lámpara, Señor, pon aceite y mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite y mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, 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 con el corazón. Pon aceite y mi lámpara, Señor, con el corazón, 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 y mi lámpara, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Y seguimos con el poderoso de Israel, porque solo el Señor tiene poder, hermanos. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. ¿Quién es? ¿Quién es? El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de Israel, y los ojos de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los cientos, oirán. Y el cojo saltará, el arma danzará, la letra de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, también lo detendrá, al poderoso de Israel Y de noche cantaré, celebrando su poder, con alegría en el corazón Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebremos su poder Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, también lo detendrá, al poderoso de Israel San José El Señor tenga piedad Y nos bendiga El Señor tenga piedad Y nos bendiga El Señor tenga piedad Y nos bendiga Ilumine su rostro Sobre nosotros Conozca la tierra Conozca la tierra, tus caminos Todos los días, tu salvación El Señor tenga piedad Y nos bendiga Y nos bendiga Que canten de alegría las naciones Porque riques al mundo con justicia Enriquez los pueblos con retitud Enriquez los pueblos con retitud Y gobiernas las naciones de la tierra El Señor tenga piedad El Señor tenga piedad El Señor tenga piedad El Señor tenga piedad Y nos bendiga Oh Dios Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos Te alaben Que Dios Nos bendiga Que le teman Hasta los confines del urbe Que el Señor tenga piedad El Señor tenga piedad Y nos bendiga El Señor tenga piedad Y nos bendiga Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Mezclaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Luchándome a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falta la esperanza Donde falta la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tus grandezas Señor Tendré mis manos sin cansancio Mi sol entre mis labios Mi fuerza y mi oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falta la esperanza Donde falta la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Donde falta la alegría Llévame donde los hombres Señor Señor, Señor ten piedad Señor, Señor ten piedad Señor, Señor ten piedad Soy pecador, ten piedad Señor, Señor ten piedad Cristo, apiádate, contra mí yo pegué. Señor, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció a la oscuridad que brilla en nuestras almas. La luz de la verdad, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva, es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Los cielos y la tierra aclaman al Señor, ha hecho maravillas. Inmenso es su amor, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Unidos como hermanos, venimos a tu altar. Que llenes nuestras almas. Que llenes nuestras vidas, de amor y de amistad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros Señor Jesucristo, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Oh, Señor, de nosotros ten piedad Señor, yo quiero servirte Y quiero vivir tu Evangelio Yo quiero serte fiel hasta la muerte Y ser testigo alegre de tu amor Ya no los llamaré servidores Si cumplen todos mis mandatos Serán para siempre mis amigos Y no tendré secretos con ustedes Señor, yo quiero servirte Y quiero vivir tu Evangelio Yo quiero serte fiel hasta la muerte Y ser testigo alegre de tu amor Acuérdense de aquello que les dije Que el siervo no es mayor que su patrón A mí siempre me han perseguido Y a ustedes les perseguirá Señor, yo quiero servirte Y quiero vivir tu Evangelio Yo quiero serte fiel hasta la muerte Y ser testigo alegre de tu amor Señor, ustedes no me han elegido Fui yo quien se fijó en ustedes Pues quiero que produzcan mucho fruto Y este fruto permanezca para siempre Señor, yo quiero serte fiel hasta la muerte Y ser testigo alegre de tu amor Y ser testigo alegre de tu amor Y ser testigo alegre de tu amor Padre nuestro que estás en el cielo Señor, santificado será tu nombre Venga a nosotros, venga a tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El pan a nosotros, nuestro pan de cada día Perdona nuestras tendas Así como nosotros perdonamos a nuestros deodores Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. 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 del mar, siguiendo tu camino es más fácil llegar, flor del cármelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar, flor del cármelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y reina en tu mirada, María la nube que al cielo hizo temblar, hoy nos abres tu manto para en él descansar, a ella entregamos la patria y el hogar, que no se olvide nunca su misión maternal, flor del cármelo, estrella del mar, siguiendo tu camino es más fácil llegar, flor del cármelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar, flor del cármelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y reina en tu mirada. Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María, no solo un momento todos los días, necesito tu amor de Padre, tu intercesión ante el Señor, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo María, madre en el dolor y en la alegría, tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. No tiene paz, no tiene amor, todo duerme en el cielo, no tiene amor, todo duerme en el cielo, el heredor, entre los astros que expanden su luz, ve y anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. No tiene paz, brilla la estrella de paz. No tiene paz, no tiene paz, no tiene amor, Jesús nace en un portal, llena la tierra la paz del Señor, llena las almas la gracia de Dios, porque nació el Redentor, porque nació el Redentor. No tiene paz, no tiene amor, todo duerme en el cielo, todo duerme en el cielo, todo duerme en el cielo, Dios nos ofrece su amor. Dios nos ofrece su amor, Dios nos ofrece su amor. 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que si sí o que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero, Jesús mío, en tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Por el amor al hombre moriste en una cruz. Y al cáliz bajaste por nuestra salud. Y al cáliz bajaste por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, rey del cielo, está en el altar. Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Entre sus ovejas está el buen pastor. En vela continua lo tiene el amor. En vela continua lo tiene el amor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. O cielo, o tierra, canten a una sola voz. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélmeme la vida. Tu palabra, mi alma está llena de tristeza. Consuélame la vida, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero, y he tenido presente tus decretos. Correré por el camino del Señor, cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que tu palabra me da vida. Por las noches me acuerdo de tu nombre, recordando tu camino a mi vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Repleta está la tierra de tu gracia, enséñame, Señor, tus decretos. Mi herencia son tus mandatos, mi herencia son tus mandatos, alegría de nuestro corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Soy la semilla que ha de crecer, soy la estrella que empieza a brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antocha que ha de alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy la espiga que empieza a granar. Soy aguijo y caricia a las veces, testigos que voy a enviar. Ir amigos por el mundo, anunciando el amor. Mesajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Con su ministerio, San José. Soy una llama que ha de encender, resplandor de fe y caridad. Soy los pastores que van a guiar al mundo por sendas de paz. Soy los amigos que quise escoger, soy palabras que intento gritar. Soy el reino nuevo que empieza a engendrar, justicia, amor y verdad. Ser amigos por el mundo, anunciando el amor. Mesajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos los testigos de mi resurrección. Y llegando mi presencia, con vosotros estoy. Con vosotros estoy, con vosotros estoy, con vosotros estoy. Con vosotros estoy, con vosotros estoy. Con vosotros estoy, con vosotros estoy, con vosotros estoy. Fall halluc expansion. Allá está los canalucionando. Yo buscaba, el rostro del Señor. Señor Jesús, compasión de mí, que sigue mis problemas, que yo confío en ti Señor Jesús, compasión de mí, que sigue mis problemas, que yo confío en ti Con aceite mi lámpara Señor, con aceite mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite mi lámpara Señor Con aceite mi lámpara Señor, con aceite mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite mi lámpara Señor Y estarás tú velando, y estarás tú velando, y estarás tú velando como las diez virgenes Y a medianoche llegará el esposo y las que estaban apercibidas irán con él Y a medianoche llegará el esposo y las que estaban apercibidas irán con él Valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte Valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal Y ahora hermanos, arriba todos, sin desanimarnos, porque el camino es difícil Arriba, arriba, arriba y no va abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no va tanto Sin desfallecer, sin marcha atrás, porque para atrás ni para coger impulso Arriba, arriba, arriba y no va abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no va tanto Sí, porque Cristo está con nosotros Hermanos, ánimo que Cristo está vivo, aleluya Arriba, arriba, arriba y no va abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no va tanto Mi alma volará, mi alma volará Al sol de las tonteras, mi alma volará Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor Un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de amor Adelante hermanos, adelante hermanas, que allá en el cielo nos espera un galardón Un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de amor Adelante hermanos, adelante hermanas, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermanos, adelante hermanas, que allá en el cielo nos espera un galardón Música Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio 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 Música Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio 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 Santo Andalucía, ven a los campos dulce de vitriga, pero tú, por tu bondad, transformas Nuestra ofrenda en ti, Señor Toda mi vida, ti también cambiará Llena mi alma de tu gracia y tu paz Amén 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 por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Señor, no soy nada, porque me has salvado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte todo lo que me pides. Aunque hay veces. Aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes y yo soy tuyo. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. es imposible conocerte y no amarte. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido Y es imposible conocerte y no amarte Y es imposible amarte y no seguirte Me has seducido Señor, Señor, Señor